La autoridad de la Alcaldía Municipal a través del Gobierno de Nicaragua junto a las familias protagonistas realizaron la inauguración de la reparación y mantenimiento de 9 kilómetros de camino productivo rurales desde Aguascalientes hasta Río El Pirri, en el municipio de Juicalpa, Chontales. Una alegría porque podemos transitar fácilmente hasta Aguascalientes, ¿verdad? Y hasta El Pirri, porque ahí pasar es un poco difícil, pero esa es parte, digamos, del progreso que estamos teniendo en este vecindario. El costo de esta obra es de 2.700.000 Córdoba. Esa es la inversión que el Gobierno Municipal y el Gobierno Nacional están haciendo para mejorar la comunicación, la sacada de la producción de este sector que es altamente productiva. Gracias, ¿verdad? Mucho esfuerzo. A los productores le pusieron una parte, nuestro Gobierno Municipal, nuestro Gobierno Central, ¿verdad? La compañera Rosario y el compañero Daniel, comandante, ¿verdad? Bueno, ahora estamos inaugurando, ¿verdad? Esta obra es de progreso, una obra más. De muchas, pienso yo, que tienen que venir a esta comarca. Este proyecto de bienestar social que viene a beneficiar a habitantes de esta comarca. Es algo magnífico, ¿verdad? Y aquí nosotros como productores le damos buen uso a esto, ¿verdad? Transportándonos siempre lo que es nuestro ganado y nuestra leche, ¿verdad? No vamos a tener la complicación que teníamos antes con nuestro vehículo. Sí, esto nos sirve a toda la comunidad porque sacamos más fácil la producción. No solo la producción, un enfermo, un algo, cualquier problema, pues entran más fácilmente los vehículos. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.